Hola como estas y bienvenido al dibujante, vas a tomar tu lápiz y dibujas un círculo en tu hoja de papel, lo divides por la mitad y vamos a darle la forma al rostro en la parte inferior, un poco más angosta, recuerda realizar bien el círculo para poder darle la forma que deseas, no olvides los detalles de simetría muy bien y recuerda que va a estar muy enojado por eso las cejas van hacia el centro y los ojos están, aunque son pequeños, están en punta en diagonal hacia el centro, lo cual es muy importante y te va a servir para dar ese detalle de enojado, dibujas las dos pupilas pero no completamente sino como medios círculos y la nariz va a ser muy pequeña, por encima de la línea del círculo principal, algunas líneas de aspecto, son muy importantes, terminas de darle el borde a la cara y vas a dibujarle la boca, la boca va a tener una pequeña sonrisa pero va a ser una boca muy pequeña, recuerda los labios un poco separados y la lengua en la mitad. Vamos a hacer las orejas, estas son un poco difíciles de hacer porque debes tener en cuenta la simetría, que la oreja en un lado quede de un tamaño y en el otro quede del mismo para que no quede gracioso tu dibujo, una vez ya tenemos el rostro lo que queda es hacer el resto del torso, va a ser muy fácil, se parece mucho a los otros dibujos de Dragon Ball muy musculoso y el cuello grueso, entonces debes tenerlo en cuenta, los hombros son como círculos que salen, esta versión de Freezer es un poco delgada así que no temas si tu dibujo te quedó muy angosto, es parte del efecto, vamos a dibujarle la mano y vamos a darle este aspecto, es divertido ya que con esto vas a practicar la anatomía de las manos, puede que te tardes mucho haciendo la forma pero es que no es fácil dibujarlas, una vez ya tengas hechas las manos y que te hayan gustado puedes añadir todos los detalles, pero es muy importante hacer un buceto suave y ya casi hemos terminado de hacer todo nuestro dibujo, lo que sigue es que vas a terminar de dibujar el hombro derecho, muy bien, que también es como un círculo que sale y si algo no te gustó puedes borrar y dibujarlo nuevamente hasta que te guste, luego vas a tomar un esfero, un micropunta, lo que tu desees y vas a retenir todas estas líneas de lápiz, una vez retenidas las líneas del lápiz vas a tomar tu borrador y vas a proseguir a eliminar todo el lápiz y vas a tener un dibujo perfecto, hasta este punto puedes dejar el dibujo así o puedes agregarle color, yo voy a agregarle un poco de color con unos colores viejos que tengo de la escuela, estos colores son sencillos entonces el coloreado no va a ser perfecto pero vas a darte cuenta que con simples materiales vas a lograr tener un efecto increíble, así que voy a usar colores azules, colores violeta, color morado para darle luz y sombra al dibujo, recuerda que la versión Golden Freezer necesita color dorado y color amarillo y es algo que vas a tener en cuenta para darle todos los aspectos, yo pongo un poco en cámara rápida el video en esta parte porque va a ser muy aburrido si me ves colorear y me demoro mucho, pero puedes usar todos los materiales que tu tengas, los de tu escuela no tienen que ser la mejor marca o si tienes marcadores, pinturas también sería sensacional y una vez ya estés a gusto con tu dibujo con el coloreado puedes agregarle sombras, puedes agregarle como ese efecto de profundidad con un color negro o simplemente reteniendo con más fuerza, yo voy a comenzar con la parte morada y cuando termine de colorear todos los aspectos morados de Freezer voy a proseguir con la parte dorada, pero tu puedes comenzar con la parte dorada y después con la parte morada, igual es como a ti más te guste y poco a poco vas añadiendo los detalles, yo voy a usar un color dorado y un color amarillo para darle esos aspectos claros y algunas partes sin colorear o las coloreo suavemente, esto ya es de mucha libertad y lo puedes hacer como tu desees. Bien ya hemos terminado de dibujar a Golden Freezer, espero te hayas divertido mucho con este video tutorial del dibujante, recuerda darnos like, en los comentarios escribe los nuevos dibujos que quieres aprender, comparte este video con tus amigos y suscríbete porque así vas a recibir en tu correo electrónico cada vez que subamos un nuevo video y así seas el fan más rápido y lo veas de primera, así espero te haya gustado mucho este video y nos vemos muy pronto, chao chao.